El día de hoy muchachos les vengo a presentar la mayor habilidad en toda la historia de Free Fire, así es Te traigo el personaje que la va a romper absolutamente toda Más que se resiete esta habilidad, el que no la tenga automáticamente va a perder todas las partidas de Free Fire Y es que el día de hoy te vengo a presentar los 3 nuevos personajes que hay para Free Fire Son 3 habilidades que están rotísimas y lo más increíble es que son pasivas Las puedes agregar simplemente a la lista de habilidades que tengas bro, te sacas ahí el hallato y pones eso Te sacas ahí la labura y te pones esta habilidad que realmente está 200 veces más rota de lo que hay actualmente en Free Fire Esto lo estoy haciendo en el servidor avanzado, así que dale like, suscríbete y preparte porque se vienen más videos y más epicidad el día de hoy Chicos, el primer personaje que vamos a comprar y también probar es Olivia Que según lo que dice acá, distribuye el 80% de tus efectos curativos a tus compañeros de equipo en 10 metros Según tengo entendido, es que si yo me echo un botiquín de 200 y los compañeros que estén cerca van a recibir 160 de vida, loco, sin hacer nada automático Eso es lo que creo yo, pero para poder probarlo debemos crear una sala y verificar si esto es cierto Porque si es real, podría valer una fortuna ¡Qué rico! Así que la voy a dar a comprar, me la llevo, le doy equipo rápido y ya la tengo bro Ahora vamos a hacer que mi compañero reciba bastante daño, yo me echo un botiquín y veremos si se cura solo Mucho, mucho más tarde Muchachos, ya tenemos la sala totalmente creada y ahora una de las cuentas de Santi tiene que hacernos daño a los dos Cuando ya tengamos muy poca vida, me voy a echar el botiquín y vamos a ver si se cura, bro Vamos a ver si se cura ¡Qué emoción, Crick! ¡Qué emoción! ¿Tengo botiquines? Sí, de hecho, tengo dos botiquines ¿Normalmente un botiquín cuánto cura, Crick? Normalmente un botiquín creo que se cura, son como de 50, 60 de vida De 50, 60 de vida, ok Vamos a hacer lo siguiente Tu otra cuenta tiene que venir a hacernos daño a los dos Tráetela, bro, trae la cuenta, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ok Acá está, bueno, tírame a mí y luego me revives Tírame, tírame completo, mátame, tírame Ahora revíveme con tu otra cuenta Ahora, gente, viene la prueba de oro Como él está cerca, menos de 10 metros, si yo me curo, él también se va a curar Él tiene 20 de vida Yo me echo un botiquín Me estoy echando el botiquín Y a ver si nos curamos los dos ¡Efectivamente se está curando al lado mío! ¡Miren el radio! ¡Es gigantísimo, loco! ¡Es gigantísimo! ¿Cuánta vida te curaste? Me curó hasta 88 ¡Claro! Y yo tenía 20 y llegué a 105 El 80% Es una locura porque, mira, si te mueves, bro Hasta ahí te cura, mira, a ver ¿Viste? Te curó y eso que estábamos lejos Y mira, te sigue curando mientras yo me voy moviendo, eh Esto, estabilidad Loco, está demasiado, demasiado rota, eh Esto es imposible, gente Esto es la mejor habilidad que puede existir para la gente en clasificatoria Las nuevas habilidades que Garena va a sacar Como el personaje Orión Y esto, loco, Dios mío, Dios mío, eh Vamos a volver a probarlo, gente Porque es que yo no me lo creo Que nos tumbe ¡Túmbanos a los dos! ¡Mátame! Ok, me van a revivir, gente Y ahora vamos a ver Suponiendo que estamos desde aquí más o menos a esta distancia, ¿verdad? Tú estás PVPando Ellos están teniendo un PVP en ese momento, bro Y yo acá me echo un botiquín, loco Lo voy a curar, a ver Me echo uno Y mira, ya lo estoy curando, loco Lo estoy curando Lo estoy curando Mira, mira Y se le recarga un montón su vida De hecho, me eché dos botiquines Y mira cómo quedó él O sea, si... Y si toda la escuadra se está echando botiquines Mientras uno está PVPando El tipo es inmortal, loco El tipo Dios mío, loco Dios mío Esta habilidad Está muy, muy rota Muchachos El segundo personaje que vamos a probar el día de hoy Es Clue Que bueno Pasó de tener una habilidad activa A tener una habilidad pasiva ¿Qué quiere decir esto? Que se puede equipar Teniendo a Locke Teniendo a CR7 Teniendo al Profesor K Y los nuevos que van a salir hasta Orión Y pues bueno ¿Qué es lo que dice acá? Marca enemigos escaneados por un segundo No entiendo ¿Qué significa eso, bro? Según tengo entendido, gente Según tengo entendido Yo cuando lance un radar Los enemigos que estén en el radar Van a salir marcados No sé cómo Pero bueno Para eso Lo vamos a probar, bro Para eso estás aquí en este video, bro Para probar estas habilidades muy locas Gente Ya es hora de probar al personaje Clue Que según dicen, muchachos Cuando lancemos el radar Voy a ver exactamente dónde están Y no sé cuánto tiempo van a estar marcados Pero creo que la habilidad Se volvió un poco más caca De lo que ya era, bro Ya No era De hecho, no era tan mal antes De hecho, servía mucho Sobre todo en dos las escuadras Para saber dónde estaban ciertos enemigos Pero ahora no lo sé Ok Ya tengo el radar aquí Me voy a comprar Ya tengo uno de uno Vamos a hacer la prueba con el radar Lo voy a tirar en 3 2 1 Y bueno A ver Cuando ubique los enemigos ¿Qué va a pasar? A ver Quiero ver Van a salir marcados exactamente O no sé cómo A ver A ver si me da una indicación No, no, no aparece nada Literalmente no aparece nada, eh No aparece marcado más tiempo O algo así O una flechita Creo que la habilidad No está muy bien hecha todavía, eh Creo que la habilidad No está muy bien hecha Que digamos Porque miren O llámame loco a mí Llámame demente Pero creo que no acaba de funcionar Estamos acá, ¿verdad? Ok Yo traigo mi otra cuenta Pero mi otra cuenta la voy a poner un poquito más lejos A ver Disparele a mi cuenta desde acá Ok Active el radar ahora sí Actívelo Y vuelve a dispararle Ok A pena salga el radar, espere Ahí está No hubo nada No, no hubo nada No hay nada, bro Esta habilidad no sirve, bro No sirve No sirve Nos mintió Garena Pero bueno Ahora venimos con el plato Mucho más fuerte Muchachos Quiero que miren esta parte del mapa loco A la madre, carnal Esto está en duelo de escuadras Estamos haciendo unas pruebas Con el nuevo personaje de Club Y pues bueno Miren cómo se ve a Angar loco Bueno, a Angar no Rignan Me trabé, gente No les voy a negar que me trabé No les voy a negar que me trabé What the fuck Maldita sea Me cayó el drop Ahora, chicos Toca probar El personaje Más Más loco De todo Free Fire Así es Vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar A Sonia Que básicamente Este texto largo Que están viendo ahí Dice que una vez que te maten Te van a dar una oportunidad De revivir Pero al instante ¿Qué? En serio No estoy mintiendo Cuando te bajen Toda la vida Que literal te peguen Un menos 500 Un menos 150 Y te bajen Vas a estar como un fantasma Durante 5 segundos Si en esos 5 segundos Logras eliminar algún enemigo Vas a poder revivir Es una locura Sales de entre los muertos Loco Literalmente Y lo más increíble Que es una habilidad pasiva Ni siquiera es activa O sea Lo puedes tener ahí Junto a un montón de habilidades Es una locura Yo me la voy a equipar Y vamos a hacer La prueba Automáticamente Mejor se los muestro En la práctica bro Para que vean Y flipen Y que se les caiga La boca Como se me cayó a mi Cuando lo vi Mándala Santi Mándala Gente Ya tengo La nueva personaje Sonia Que está demasiado rota Loco Está demasiado rota Básicamente No te tiene que aparecer Nada No te tiene que aparecer Esto aquí Solamente Vean eso que dice abajo bro Después de recibir daño mortal Entra en el modo Invulnerable Inmóvil Durante un segundo Por un segundo Te vas a quedar quieto Pero entras en un modo raro bro En trance Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente No compré arma Pero bueno Necesito que me hueles la capa bro Necesito que en este momento Me saques el cerebro Miren Vean Vean lo que pasa Va a apuntar Me mata Y miren Por un segundo estoy acá Y miren Si lo mato En menos de lo que canta un gallo Reviví Literalmente Reviví Pero Vean lo que pasa Cuando No logro matar a alguien En menos de 5 segundos Igualmente La habilidad Si me matan ahorita Vean lo que va a pasar Muero Y tú dirás ¿Por qué? Es que la habilidad Tiene un enfriamiento De 150 segundos Tarda en enfriar Esta segunda oportunidad Que te da la vida Tarda un ratito Así que vamos a esperar Que cargue Y te voy a mostrar Lo que ocurre Si te tumban Y no logras tumbar A tu enemigo 5 minutos después Gente ya me cargó la habilidad Ya pasaron 150 segundos Así que Vuelame la cabeza bro Vuelame la cabeza Mira ve Me tumbaron No me puedo mover Y ahora si vean 5 4 3 2 1 Si no lo logro matar a nadie Me muera en la cabeza bro Así es hermano Es que ya soy un muerto Ya soy un fantasma Ya soy un tipo del más allá Muchachos Ahora vamos a probar lo siguiente Un experimento Mátame Y yo voy a intentar curarme A ver que pasa Ok Me estoy curando Me da tiempo Echar un botiquín 5 4 3 2 Me eché el botiquín Me estoy curando Ah no No funciona gente No funciona El experimento no funciona Porque si me curé la vida Pero automáticamente Si no matas a alguien El diablo te agarra Y te jala bro Te traga desde el más allá Y ahora van a ver El truco Para poder vencer Al nuevo personaje Para ello Le voy a pedir a mi amigo Santi Que se ponga el personaje Y vamos a ver que ocurre Ya no hijo No te creo Muchachos Le voy a dar el truco Para poder nerfear a Sony El truco más bueno Se los digo antes Que salga la habilidad Y todo Una vez que ustedes Tumben a su enemigo Y sepan que tiene Sony Porque lo van a saber Automáticamente Solo tienen que hacer esto La tiran La tiran y ¡HUYEN! 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 Y ya me dieron la kill Y bueno muchachos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que dejen su like Y se suscriban Ahora mismo La verdad Que el server avanzado Nos trajo un montón de cosas Y sobre todo habilidades nuevas Que se vienen al juego Así que Dale like Suscríbete Y prepárate para el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!